Mi papá es pensionado, jubilado, pero el salario ese no es mucho, porque somos cuatro en la casa. Y de ahí yo le ayudo a mi mamá en la huerta, y de ahí nosotros en la feria vendemos y sacamos más plata. Los días que uno trabaja más son los miércoles, porque sábado nosotros sacamos las verduras y eso, y vendemos, pero sacamos 100 plantas, 100 plantas van un pedacito solo.